¿Qué tal, Mari? Estaba justamente, qué casualidad, en la pausa me tiré, me tiré desde lo más alto. ¡Ay, mira tú! Ya bajé ya, pero he quedado limpiecito. Luego le mando el video a ustedes. La gente por las redes sociales está preguntando hasta dónde hemos llegado. Y en TikTok se ha viralizado esta empinada, esta bajada conocida como el tobogán macho, donde aquí diversas personas con grandes cualidades y profesionales se lanzan para demostrar quién es el más bravo de Coaio. Coaio es un distrito aquí en Cañete, al sur de Lima. Y nosotros en vivo y en directo hemos venido para demostrar quién es el campeón de este certamen. Y vamos a ver justamente cómo se lanza el tricampeón del tobogán macho que arranca justamente en estos instantes. Estamos en vivo. Son 9.41 de la mañana y arrancó la competencia, señores. Esto que se celebra cada 1 de octubre por la festividad cultural del Níspero. Una fruta que crece mucho en este valle, justamente muy cerca a las playas de Asia. Estamos al sur de Lima, en la tierra bendecida de Cañete. Y en este nuestro tricampeón, señores, ellos tienen un récord. Porque a pesar de que lo hace año a año, sigue mejorando su número, sigue mejorando sus tiempos. Miren cómo lo hace. Prácticamente todo de pie. Una distancia que aproximadamente tiene 300 metros de, se podría decir, de recorrido, pero sumamente empinado. Yo creo que hay zonas incluso que superan los 45 grados, o sea, de diagonales terribles. Pero luego de nuestro campeón, viene el gran personaje. Y ahí se va a lanzar Elmo. Miren, miren al campeón, miren al campeón. Oye, Steve, ese señor se lanza en short, ¿no? Está intacto, intacto. Mírenlo, mírenlo cómo va a pasar. Y ahora sí, sale Elmo, el aplauso de la gente. En lo más alto de este cerro hay una capilla. En lo más alto hay una capilla. Y desde ahí, nuestro personaje que nos esperó a las 5 de la mañana en la puerta del canal. Ya. Va a salir justamente en estos momentos. ¡Elmo! ¡Corre! Hay que avisarle, hay que avisarle a Elmo. Porque está calentando ya. Empezó Elmo, ahora sí. Empezó Elmo en lo más alto de este cerro del municipio de Coayo, en Cañete. Se le creo que se le da la cabeza. Bueno, pero Elmo le está revolcando, Elmo. A ver, Elmo está contando en completo. Hay un grave dificultad. Ahí baja Elmo. Ahí baja Elmo, Julio. Estamos en vivo. Además de ver Noticias Edición Matinal. ¡Qué impresionante! Miren, de costado, sentado, echado. Todo hace Elmo. ¿Y su estilo? Son las 9.42 de la mañana. Estamos en Coayo, Cañete. Julio. Y ahí se para. No. Pero en realidad quizás... No, ahí baja, ahí baja, ahí baja. Está operativo, Mario, mira. Ah, no, ya no. Ya no. Estaba. Elmo, el equilibrio, el equilibrio perfecto no lo tiene. Pero lo va a lograr. Es nuestro personaje que nos acompaña en el estadio, en las marchas. Ah, ya. En todo tipo de situaciones en la capital. Se ha tomado, pues, el trabajo. Se ha tomado el tiempo de venir. Y lo hace a su manera. Sí, mira, mira qué es lo que tiene. Creo que hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo para lavarle el traje. De repente a nuestro amigo Diógenes Salva, que nos está viendo, que nos apoya como un retazo de peluche. Porque este Elmo ya se está quedando sin pelo. Ya tiene alopecia. Se está quedando calvo. Ahí baja Elmo, señores. A ver, revísalo. Miren, qué ímpetu. A ver, te escucho, te escucho, Julio, te escucho. Uy. No, dale una mano a ese pobre hombre, porque está que se ha dado tres vueltas de campana ahorita. Voy a subir para darle ánimo. Vamos, Elmo. Vamos. Ahí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Miren la distancia. No es fácil todo lo que ha recorrido. Son 300 metros. Ya está llegando a la mitad. Ahora, él tiene otro reto, que es mantener la cabeza colocada. Eso, cruza, saca, ahí es mejor. ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Escucha, Elmo, vamos! Cuidado. Vamos a ver qué... Ya tú puedes, tú puedes. Atiéndole, Steve, atiéndelo, atiéndelo. Tu gente te espera. Vamos, Elmo, vamos, 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 vamos. Vamos, si se puede, si se puede. Vamos, vamos, si se logra, se logra. Vamos, Elmo. Ahí está llegando por toda la gente. On the road. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!